Pues este tipo de hace 40 años que lo compré sin Quirán. Lo aginé, lo toqué y me gustó. ¿Cómo sigue? Igual. Y lo quiero tanto, Luis Gajo, porque siempre me ha dado guay para tomar, cuando sea. Papá, nos hacen falta todavía 48 mil pesos para las inyecciones. Y yo hasta mañana saco el carrito para trabajar. ¿No le ha preguntado por los platanos en la mazorca? No, señor, nadie ha preguntado nada. Pastor. Pues que yo le he llamado para el asunto de lo que hablamos, que le voy a... a coger la caña del negocio y del tipe. Hola, señora Gladys. Hola, pastor, ¿cómo está? Yo no me toco una canción con el tipe. A ver si no hay mejor. Espérame, pastor, un segundito, ya le traigo la plata. A lo que se mejore, tengo que saber que le cantamos. Hágame un favor, ¿la salida para Bogotá? Dele derecho, que por ahí es. Gracias. Parinita, ya conseguí la plata. No sé, usted ya se mejoró. ¿Cómo así, papá? Yo ya fue donde van venido y le compré las inyecciones. Papá, ¿para dónde va su merced? Ahora vengo. Papá,örbás. American Machuile. Amén.